... Hola, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Estoy muy contenta. La verdad que estar acá es un honor. El recibimiento que nos dieron a todo el equipo fue increíble. Ayer nosotros estábamos grabando la primera temporada sin ningún resultado de nadie. Y hoy estamos acá frente a ustedes. Y la verdad que es un orgullo y es un honor. Así que estamos todos muy agradecidos y muy contentos. Yo creo que el ingrediente está lleno de ingredientes que hacen que pueda llegar a ser un éxito. Lo primero, que sea un elenco internacional donde no solamente haya gente de Argentina, sino también de todo el mundo. De Italia, de México, de Brasil, de España, de todos los lugares. Es un programa que no solamente lo pueden ver las nenas, sino también se puede ver en familia. Y los papás se sienten muy tranquilos al ver que su hija está frente a la pantalla de D&D. Incluye música, incluye videoclips, incluye coreografías, incluye una historia de amor, una historia de amistad. Y la verdad, da todos los valores que los negros hoy en día necesitan mucho. Y también es un mensaje que luchan por tus sueños. Hola, buenos días. Además, es un proyecto que está muy cuidado. Hay muchísima gente que está atrás de este proyecto. Hola. Hay muchísima gente trabajando en contenido. Está súper revisado milimétricamente las canciones, los guiones, los vestuarios. Entonces, creo que por eso es que el contenido y el programa es tan prolijo y tiene tanto éxito. Hola, buenos días. Yo hablo solo en español. Secondo me, un otro secreto di Violeta, es que dentro le telecamere somos un gran grupo unido. Ci vogliamo veramente tanto bene, ci vogliamo tanto bene e siamo grandi amici. Y esto forse es una cosa importantísima, porque si dentro le telecamere hay un grupo así unido, seguramente uscirá un producto muy bueno. ¿Qué es lo que pasa? 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 Salve. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? cuando llega el momento de cantar y de bailar no importa las relaciones que tengan si no se unen mediante la música y eso está buenísimo que las chicas se sientan identificadas con los personajes y que puedan dejar fuera los sentimientos que tengan o las diferencias que tengan con la otra persona y que se puedan relacionar mediante la música, me parece un mensaje increíble Bueno, como ya os han dicho antes somos un grupo muy unido yo lo consigo en una familia acabo de venir nuevo ahora mismo en la nueva temporada pero la verdad que me he sabido creo que acoplar perfectamente a un grupo unido y ellos también me han sabido aceptar a mí perfectamente entonces hacemos una vida de familia prácticamente vamos juntos yo por ejemplo hago deporte muy a menudo somos como una familia Sí, que pasamos muchas horas juntos 10 horas 11 horas diarias entonces nos conocemos sabemos qué nos gusta qué no nos gusta qué nos molesta qué no nos molesta qué nos divierte y creo que por eso hay que... digamos, la relación tiene que ser buena y nos conocemos tanto que creo que... porque ya sabemos todo de nosotros y es más los fines de semana cuando no tenemos que trabajar hacemos planes y vamos a comer y nos juntamos a una casa y nos vamos a un campo y... vamos a la spa hachamos la pizza cocinamos hachamos de todo Sí, la verdad que cuando escucho cuando escucho que me dicen eso y me hacen bastante seguido esa pregunta no tengo la respuesta perfecta a veces porque no sé qué responder la verdad que ser un ejemplo para las nenas es increíble y vos ves a una nena cuando te ve y te conoce y se te queda mirando y a veces no entienden si saliste de la televisión si sos real y es eso se meten tanto en la historia y tanto en el personaje saben tanto de vos que la verdad que es increíble que una persona te quiera tanto sin conocerte los fans son increíbles y la verdad que superaron mis sueños yo soñaba con esto que me está pasando hoy y ellos superaron eso porque yo nunca me esperé que me pueda pasar algo así siendo tan joven como me lo dijiste tengo mucha relación con mis fans me comunico mediante Twitter con ellas y la verdad que siempre estoy agradeciéndoles y siempre estoy en contacto con ellas porque es increíble el apoyo que te dan cómo te siguen cómo te defienden cómo están en todo y saben todos los detalles y la verdad que hay que estar agradecida porque no pasa todos los días el público que nosotros tenemos que es tan demostrativo y cuando te abrazan y son tan sinceros que la verdad que es increíble y yo estoy muy agradecida por esto que me está pasando y eso es básicamente Sí, lo mismo la verdad que estamos muy agradecidos con los fans porque bueno gracias a ellos nos gusta hacer lo que amamos y también agradecemos que en estos días existen las redes sociales para podernos comunicar de una mejor forma con los fans y también agradecemos el poder ahora tener la posibilidad de viajar y poder conocer a los fans de otros lados como ahora aquí en Italia personalmente y bueno poder mostrarles ese agradecimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!